Bueno, estamos aquí en la tienda de Monster, en el outlet, aquí en Dr. Vertis número 86, por si gustan, darse una vuelta. Y bueno, estamos aquí para entregar el premio a los chicos que mandaron su foto, que estaban bien padres y bien originales, fueron las que ganaron por like. Luego, bueno, ya explicaremos con otro video lo que pasó con la señorita Kika Goma. Es Axel y él es Adán, chicos, ¿cómo están? Bien, gracias. Bien, bien, bien chido. Me sacaron su inspiración para las fotos, platiquen. Bueno, pues a mí un amigo me contó del concurso y pues dije, ¿por qué no? Ya nada más fue cosa de que siguiera pidiendo votos a todo lo que es la banda y me ayudaron. Es el espíritu, ¿eh? Del mexicano. ¿Y tú? Yo pues vi el concurso y dije, yo puedo hacer eso y se me ocurrió lo de Kiss contigo que vi que eras fan. Entonces, aquí queda chido. Qué padre. Ay, me he tirado mi pata, yo sé lo que hice ahí. Ha sido feal. Sí, está bien huevo. Graba eso, güey. Está bien huevo. A huevo. A ver, Richi, dámelo. Déjalo. ¿Ya estás? Pues bueno, para que vean que Monster, la marca del Diablo, cumple sus promesas en los concursos. Aquí están a Dan y Axel, que llevaron su playera, que yo usé un poquito de tiempo. Así que bueno, muchas gracias. Muy, muy poquito de tiempo. Sí. ¿Cuánto tiempo debió haberlo usado? Pues una tarde, ¿no? Una tarde. Es que... Y ya nos la... Así con todo. Los novios. ¿Escucharon lo que me dijo? Me estoy poniendo nerviosa. Ese no, eso no venía en el contrato. Pero oye, no. Pues espero que sí les haya gustado, aunque no me la quité con ustedes en la cama. Pero bueno, muchachos. Este, ya saben aquí el outlet de Monster en Doctor Vertis número 86, para que vengan aquí a comprar sus playerías. Yo soy Daniela Voz. Y pues bueno, ¿algo quieran agregar? No, pues muchas gracias. Está muy chido el premio. Y gracias a toda la banda de Monster. Él no quiere. Yo sí, sí quiero. Si no me siento, él quiere activar un abrazo. Ven, me va a dar. Yo te doy. Él me da. Pues bueno, nos vemos. Adiós, muchachos de Monster TV. Gracias. ¡Muchachos! ¡Muchachos!